Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo sobre curiosidades. Este vídeo será sobre Xcared, que fue una importante ciudad comercial de la cultura maya antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI y que actualmente es un parque temático ecológico situado en la ribera maya a 5 kilómetros al sur de playa del Carmen y a 75 kilómetros al sur de Cancún en el estado de Quintana Roo, México y que para la civilización maya este sitio fue un importante puerto y centro mercantil y en el cual aún pueden apreciarse vestigios arqueológicos, sin más que decir comencemos. Número 1, el rescate del ritual del juego de pelota que dejó de practicarse por más de 500 años fue promovido por Xcared y esto ha permitido que las comunidades mayas lo retomen. Número 2, el programa de recuperación de cientos de guacamayas y loros ha sido un éxito, ya que sus áreas de incubación natural, alimentación e integración al ecosistema han permitido que decenas de guacamayas se integren libremente a las reservas naturales en Veracruz y Chiapas. Número 3, el vivero tiene una función especial de reforestar la zona maya y cuenta con especies endémicas como las palmas mayas cubab, cuya semilla tarda unos 10 meses en germinar sin la intervención directa del humano. Número 4, el símbolo de Xcared es la guacamaya roja quien junto con la guacamaya verde habitan en el parque con un total de 885 ejemplares. Número 5, al encontrarse en un lugar estratégico el parque junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia inauguró la importante zona arqueológica de Xcared de la cultura maya. Número 6, la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe siempre tiene gente dispuesta a orar como personajes que todos conocemos como Cantinflas, Pedro Infante, el Chapulín Colorado, entre otros. Con ello la Virgen Morena está labrada en un tronco de árbol. Número 7, con la creación del aviario se albergan 1500 aves de 50 especies distintas ya que este sitio de inmersión refleja distintos ecosistemas de selvas baja, media y alta además de manglar y bosques de niebla. Número 8, en el parque encontrarás 90 de las 105 especies de coloridas orquídeas de la zona maya ya que en esta zona parece que la primavera nunca se detiene. Número 9, Xcared viene de la idea de crear un parque ecológico del arquitecto Miguel Quintana quien recibió como regalo la primera hectárea con la finalidad de querer compartir este paraíso con más personas. Número 10, el parque fue construido en un terreno bendecido por cenotes, ruinas mayas y ríos subterráneos por lo que es obligado a realizar un paseo natural por las aguas cristalinas de los tres ríos con un equipo de snorkel. Número 11, este sitio promueve tres patrimonios de la humanidad enlistados por la UNESCO que son la ceremonia ritual de los voladores de Papantla, el mariachi y la cocina tradicional mexicana. Y número 12, el taller Pablo es el área donde escultores, escenógrafos, diseñadores, costureros y otros creativos se encargan de construir todos los escenarios, el ambiente y la caracterización que conforman el parque, las atracciones y el show. Y bueno espero que les haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte, compartir este vídeo, darle manita arriba para que suba más vídeos y les mando un saludo, nos vemos. ¡Gracias!